El apocalipsis existe, soy yo. Buenas. Que la paz sea con vosotros. Gracias. ¿Qué estáis mirando? El ataque comenzará en 30 segundos. ¿Habrá algo que merezca la pena robar en ese templo? 5, 4, 3, 2, 1, comienza el ataque. Capturad el objetivo A. ¿Qué estáis mirando? ¡Deceras de ti! ¿Qué haces? ¡Se hará justicia! ¡Tomando la oficina! ¡Esto sí es que darse fríos! ¡Estoy capturando el objetivo! ¡Detenedme si podéis! ¡Paso! ¡Tomando la oficina! ¡Soy insparable! ¡Objetivo A capturado! ¡Comenzad el ataque contra el objetivo B! ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Bombardeo infinito! ¡La justicia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Papá! ¡Mardillo va! ¡Mardillo va! ¡Sigo en pie! ¡Venid a por mí! ¡Maldita sea! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Venid a la sangre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mis ojos lo ven todo! ¡La tranquilidad os envuelve! ¡La muerte viene! ¡Venid a por mí! ¡Hanson a vuestro servicio! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! ¡Que no, llega! ¡Te lo agradezco! ¡Soy demasiado viejo para estas cosas! ¡La barrera es muy bien! ¡Fuerza! ¡Mucho mejor! ¡Cados por el transporte! ¡Ríos! ¡Detrás de mí! ¡Morí! 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 ¡Mi historia aún no ha acabado! ¡Morí! 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 ¡Qué objetivo es tu! ¡Acompañame! ¡La tranquilidad! ¡ ¡T vi! ¡Morí! ¡Longulado! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Víctora! Jugada destacada ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Temblad ante nuestra fuerza! Épico. Un encuentro sublime.